¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí hay un nuevo vídeo del canal y ¿qué os trae por aquí? Es pues lo que os trae gano Y en el vídeo de hoy chicos estamos en el tercer capítulo de la serie de Solo Small Tribes en Scorched Earth La verdad que el último capítulo, el segundo, el anterior vídeo tuvo un apoyo increíble, tuvo un apoyo bestial Pero de la leche, o sea, increíble el apoyo que tuvo ese vídeo, o sea, llegó a superar los mil likes Y vi que os gustó muchísimo, por lo que aquí tenéis el tercer capítulo que es incluso mejor que el anterior O sea, de momento están siendo los vídeos mejores que los anteriores, ¿vale? Para que os hagáis una idea Y lo de subirlo dos días antes me resultó inviable, puesto que tengo que estudiar bastante y tengo bastantes cosas que hacer Así que un vídeo a la semana, recordad, todos los viernes a las 4 de la tarde tenéis un nuevo capítulo de la serie de Solo Small Tribes de Acántora Apuntaoslo por ahí Así que chavales, en el vídeo de hoy vamos a ir a Crystal Isles, vamos a ver si conseguimos tamear un dragón En el anterior episodio tameamos un Argentavis que nos costó muchísimo y nos hicimos nuestra base Y en este capítulo nos tendremos que farmear nuestro lanzarpones, nuestros dardos, nuestro todo Porque aquí no nos dan nada, quiero hacerlo todo desde cero Haciéndolo todo paso por paso grabado y editado para que todo el mundo sea capaz de hacerlo No subir un vídeo y pala, rideando con un mano improntado, 460, una base submarina, tal, pues así no, no Empezamos desde cero, ya llegará un punto en el que hagamos eso A saber Pero quiero que todo esté desde cero, todo grabado, para que todos podáis aprender Así que chavales, espero que os guste muchísimo este vídeo Pegarle un buen like, que lo agradecería bastante Suscribiros, que es que no lo entiendo Pero, o sea, casi la mitad de la gente que ve los vídeos no está suscrita, no entiendo eso Darle al botón de suscribirte que no te cuesta nada Y así te puedes ver incluso Te saltarán más notificaciones de mis vídeos antiguos Que son buenísimos O te saltarán las notificaciones de los nuevos Y no te perderás ninguno Dale a suscribirte, anda, que no te cuesta nada Así que chavales, no os molesto más Y os dejo con el vídeo Disfrutarlo a tope Bueno chavales, día 2 Parece que ni nos han rideado Me escondí por aquí Y como podéis ver, sigue todo intacto Bueno, esto porque me lo llevé yo, pero vamos Está todo igual Solo se ha autodecay las cosas Así que, todo bien Voy a ir a recoger el Argentavis Que lo metí en la nube Y... Y volvemos a hacer nuestro planning de hoy Que es conseguir narcóticos Voy a intentar conseguir un lanzarpones E ir a... A Cristal Isles A dormir dragones Pillar prima el Cristal Y tamear un dragón de Cristal Potente Para ir a hacer... Por lo viajante Por ahí Y sacar loot bastante fresquito Mi base sigue completamente intacta Pero veo algo que no me gusta absolutamente nada Y es un dragón venenoso Posiblemente salvaje Así que como me pillo con el Argy El Poison Weaven me lo mata No hay ni que pensarlo dos veces Me lo mata, chavales Sí o sí Me lo humilla Me lo acribilla Me lo afuna Le hace dos polluelos al Argentavis Con barba y con canas Los dos O sea Ya aparecen viejitos Y literalmente No se puede hacer nada Otro Y vale Sí pero es que El sitio de la obsidiana Es la polla O sea Mira tú donde con choles Quieres que pille la obsidiana ¿Sabes? Dime tú donde quieres Que pille la obsidiana Bro Voy a tener que tirarlos Todos campo otra vez Bueno no Colina abajo será Primero el Carno Y Tenemos vía libre Para la obsidiana Si no Yo diría que sí Mínimo pillar 100 Voy a pillar El puto Yuti Ha vuelto a subir Perfecto Pille una pizca de cristal Y nos vamos Lo he oído O sea Los pasos los he oído Y he dicho Venga Vámonos Ya está Ya está Vámonos Tenemos nuestro cometido Que era la obsidiana Tenemos aparte cristal Que el cristal No creo que sea tan difícil De conseguir Pero bueno Vale en verdad sí Sí que está chungo De conseguir Tenemos solo 30 Pero bueno Para hacer el fabricador Que es portátil O algo así No ahora se llama Fábrica Es 15 de cristal Y C4 10 Y C10 Uff Sí pero Voy a tener que pillar Un poquito más Hay que estar Ojo a vizor De la hostia Vamos Que viene Que viene Que se aproxima ¿Cuánto tengo? 110 Vale esto es otra cosa Y con esto Y un bizcocho Nos vamos A hacer los lanzarpones Y llegamos Sanos y salvos Uh tormenta de arena Primera que me como Menos mal Que no nos ha pillado O sea literal Acabo de llegar Me llega a pillar Nada 5 minutos O 1 Me la como entera Creo Creo que nunca había tenido Tanto heatstroke 81% De heatstroke O sea De sofocón Yo creo que te mueres Ya te mueres Ya está Está a punto de morir Mi personaje está a punto De la muerte Pero literalmente Está la pantalla Dando vueltas O sea O sea A mí al pico Digo ya Me va a dar Un ataque Lipéptico Ya Chicos 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 Tendríamos ya Nuestro lanzarpones Crafteadito Me falta Metal y polímero Para las redes A ver Algún sitio Aquí en algún momento Te darán verdes Es que con el líneo No las veo Sí Por aquí Perfecto 14 redes Sí que me sirve Y he pillado Bastantes Narcobarris Yo creo que Suficientes Para hacer Los narcóticos Que me hacen falta Mirad lo que Me acaba de pasar Mirad lo que Puto me acaba de pasar Bueno ahora parece que no Joder macho Bugark Surviva Devuélvete De locos Oh no Turmenta eléctrica Vale 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 Esto se carga Los generadores No interfieren Mis cosas Porque yo soy primitivo Y nada No tengo eso Esto me lo llevo El odre Vale yo creo que con esto Que no pesa nada Llevo esto Por si acaso Me debería hacer un escudo Aunque sea de madera Y con esto Finos Señores No Voy a llevar un latigo nuevo Ya que estamos Recargo esto Tenemos catalejo No se si hacer una mirilla A la pistola Es que la voy a hacer Una mirilla telescopica Que me cuesta Ah Se queda sin mirilla La criopota aquí Esto aquí Y luego allí Ya me farmeo El pico ¿Ves? Me falta el pico No lo tengo Allí me farmeo Ya las puertas Y todo lo que haga falta Para tamear el dragón Así que vámonos Para el obelisco A Crystal Isles Bueno chavales Crystal Isles Southwest Y entramos en el mundo Hostil Y despiadado Fuera de nuestro Mapita de confianza Scorched Y con una gelatina Como acompañamiento Buenísimo Nuestra idea es tamear Un Arceloploera Y tamear un dragón Y con ello irme A hacer gitaneo Es decir Purlovia hunting No se si hacerlo en directo Me gustaría hacerlo Off stream Aunque normalmente Todos los gitanes Los hago en streaming Para que vean Que no están Pactados Ni nada de eso Pero este lo voy a hacer Fuera de streaming Porque quiero que la serie Sea Lo más Personal posible En plan Que sea yo todo el rato El que esté haciendo Las cosas Sin distracciones Ni nada Ir puro focus Y ya si saco Algo de loot Interesante Ya poder jugarme El hacer gitaneo En directo Que es mucho más peligroso Por el streamer Que si lo hago yo Por mi cuenta Así que te voy a tirar El Argy Y vamos a ver Si encontramos Algún dragón Que poder tamear Mínimo nivel 100 Para arriba Si no paso ¿Qué hace el tipo este? Yo what are you doing? What are you doing man? What are you doing? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ey ¿Por qué me pegas? ¿Tú sabes lo que es volar? ¿Cuánta vida tienes macho? Porque de aquí te parten las piernas ¿Sabes? Venga chao Aquí abajo antes que tú Nada porque la gravedad Va más rápido Que yo volando con el Argy O sea yo voy a probar La trampa esa de ahí Que está hecha No sé si yo tengo que accionar Algo o lo que sea Pero la voy a probar Y si no pues Tengo ni esto Para netear el dragón Y ya está Y lo atrapo Como yo sé La prueba de fuego Comienza aquí Estoy nerviosillo ¿Tenemos el longneck Con los dardos? Sí Vale Vale Esquivamos perfecto Y debería ir por aquí Vale No ha venido bien ¿Nos sigue odiando? Vale Si nos viene literalmente Así Me da que va a ser Por arriba Por donde va a tener Que pasar el bicho Esto pinta mal Hacemos la de la net Sin más complicación Uno por aquí Otro por ahí Otro por ahí Es que no sé No sé dónde poner el otro Por en medio Pero no me va a dejar Hay que bubearle Y carteles no puedo hacer Madera Así Así Yo qué sé Tío Así mismamente ¿No? No Bueno 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 Con la tontería Vale Creo que no se escapa De mal Creo que no se escapa Porque no me ha querido Porque no me ha querido matar Básicamente Muchas hostilidades Estoy viendo Mira Tengo 23 de vida Me ha suicidado Hostia Claro Que lo estás rompiendo Tú Menos 2 de IQ Ahí 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 Tú Tú Tengo Y en el hipotético Caso De que se escape El dragón Tengo la net Tengo 32, aparte tengo flechas narcóticas Y en el hipotético caso de que se escape el dragón Tengo la net Ahí le he pillado, eh Le he pillado el punto ahí Bien 10 Primal Crystal Me da de sobra Para tamearlo, eh De sobra 44 minutos, me da de sobra para tamearlo Nos ha salido muy bien Vamos chavales, bien jugado, joder Por fin No me quiere matar, ¿no? Cuando se levante De todas maneras Vale, si me alejo O sea, no hemos estado tan Tampoco tan sobraos, eh No me va a pegar, ¿no? Ahora Sí, creo que sí que me va a venir a pegar Vale, pues me despido De ti, dragón Un momentín Que te hago la 13-14 Sí O no O no, brother Tiene buen daño el bicho este No quiere que lo domestiquen ahora Bueno, anyways Vamos a buscar otro Cómo mola ese dragón Por Dios Si yo tengo un nivel Me lo creo 135 machos de blood Ojo 150 machos de blood No me he encontrado Un macho de blood salvaje 150 Nunca Nunca, eh Nunca, literal Nunca O sea Literalmente Nunca me he encontrado Un dragón salvaje 150 Es mi primera vez Vale, sube mucho 16,7 Muy buen bicho, eh Vamos Yo confío en ti, dragón Va No No Lo sabía No puedo creer Me llaman ahora por Discord, tío Parece que el dragón se ha dado cuenta De que falta su domador Y está volviendo a que lo domestique Vale Es una actitud Responsable De parte del dragón Lo tenemos El tameo perfecto, tú El tameo perfecto Y es el primer delincuente Y es nuestro primer delincuente Los que vean Twitch Lo entenderán Por qué se llama así Veamos estadísticas 270 de daño Muy bien Buen peso Mil de estaminas 7600 de vida Muy buen dragón, eh Muy, muy buen dragón 270 ml Está bastante fresco O sea, vais a verlo rápido Que se pule a este parasolio Ya está Nuestro 30 electrónicos For free Vamos a por el argi Porque nuestro bergantavis No lo vamos a dejar tirado Nunca dejamos tirado A ningún compañero Nosotros no hacemos eso Todos los dinos Tienen el mismo valor Y el argentavis Nos costó muchísimo tamearlo Así que no lo vamos a dejar Ni de coña Vamos a ir a A por una cantorpluera Bien fresca Y con eso Finiquitamos Nuestra travesía Por cristal isles Hemos espoteado Nuestro objetivo Arcantorpluera Nivel 145 Hombre Vamos a por él El truco Va a tamear Arthropluera Lo sabéis Pilláis una Arthropluera Lo lleváis a mitad De mar A mitad Límite del mapa En este caso Estoy aquí abajo Y La soltáis Y también Tameo pasivo Metiéndole carne podrida Por donde viene a ser El El Ojet No me lo puedo creer Le está pegando Una manta raya Y le ha bajado Toda la eficiencia Madre de dios Y le ha bajado Toda la eficiencia Yo me tengo que abrir Así que la tameo La tameo después Me tengo que ir a comer Pues chavales Con un pollo En el estómago Procedo a tamear Si no se me ha ido Aquí está Ahora sí que sí Acantorpluera Nivel 140 209 Base 348 de daño Pedazo de monstruo Muy bien Con lo desgraciado Que soy yo Me suelen caer De menos de 200 De 200 De daño Nunca me ha salido Una atorpluera tan alta Estamos teniendo Bastante potra Con los estómagos Así que me gusta Me gusta Así que ahora Nos vamos a ir Cuidadosamente Y vamos a empezar A buscar loot Por otros mapas A ver si hay suerte Vamos Pues chavales He ido a pillar Algunos drops Por aquí Por crystal Y no he encontrado Absolutamente nada Una granada Nada más He estado matando Bichos para alevear Al dragón 253 Como podéis ver Esto es una masacre Y nos vamos a ir Pero antes Vamos a pillar este draw Creo que queda poco timer Ya Lo he calculado Mira justo Un raptor alfa Perfecto 300 de daño El dragón Ya está bastante bien Y ni un puto nivel Me ha dado Ahora me puedo tocar Aquí un long neck Decente Ni tan mal Ah vale 5 niveles Ya está Guay 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 Yo digo Voy tirando Mira otro raptor alfa No me lo paso Ya lo mato por ahí Voy tirando el parasaurio Voy haciendo un poco de scouting Pero no Ya lo vamos a hacer En otro servidor En vez de en este Por aquí Así que vamos a tener Precaución Vamos a otear El terreno No creo que Un puto dragón En el obelisco Está metiendo El bicho En criopo Creo que me ha visto Como no tenga elini Avaricia Truco no A cantor Avaricia Voy a por el Ni de puta coña Se puede netear El lighting No sé Qué coño Está haciendo Como meta en criopo El dragón Me tira por él De cabeza No Me ha visto Se va a un drop Se va a ir al drop Mejor Me voy a perseguir Hostia puta No lo veo Qué cojones Tiene más sentido Que vaya al drop Está ahí Estoy bastante lejos No creo que me haya visto Creo que ha metido El dragón en criopo De chavales Como la ballesta Por si acaso Picao Se grapleo Me lo netea No sé qué cojones Acaba de pasar aquí Ha muerto el pavo Vete 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 Nos vamos Nos vamos ya Siempre me pasa Que siempre intento Quedarme más A ver si hay alguien más Nada Vámonos en este drop Ya Vámonos en este drop Ya 1.005 de daño 1.005 de daño El dragón Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada O sea Yo no entiendo Cómo Qué ha pasado Con la ballesta Ahí Qué ha pasado Con la ballesta Ahí Que me ha neteado El dragón No me funcionaban Los paracaídos No entiendo nada No entiendo nada Me lo neteo No sé qué cojones acaba de pasar aquí Ha muerto el pavo Armadura buena Danza llamas Nets Látigo Ahí está El dragón ¿Cuánto timer queda? 7 minutos ¡Fua! Y botitas De puta madre Chavales De puta madre Esperamos el timer aquí O me voy para el obelisco Aguanta 7 minutos Un drop Pues como soy un desgraciado Me he tenido que ir Desde el drop rojo Hasta uno Haciendo una barca Para subir las cosas A la nube Vamos a ver Qué hay en ese Ragnarokcito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!